Novena de la bendición Oraciones para todos los días Oración de bendición Dios Padre misericordioso Tú eres mi refugio y mi fuerza Mírame con bondad y dispón mi corazón para amarte y servirte cada día más Te entrego en este momento mi mente, mi corazón y mi cuerpo Para ser bendecido y fortalecido por tu presencia Te ruego que con la sangre preciosa de Jesús Recupere cualquier territorio en las distintas áreas de mi vida Que haya sido afectada por cualquier espíritu maligno Oponiéndose a tus bendiciones Anulo toda maldición que haya llegado a mi vida A mi casa o negocio Por cualquier causa Quiero caminar bajo tu bendición En este momento te invito A que pidas todas las bendiciones que anhelas Creo en esta promesa De ti y te alcanzarán Por haber obedecido al Señor tu Dios Deuteronomio 28.2 Padre Santo Al contrario, Dios los ha llamado a recibir bendición Primera de Dios Primera de Pedro 3.9 Pido por mi familia para que tú la bendigas Creo en tu promesa que dice Voy a bendecirte y hacerte famoso Génesis 12.2 Alzo mis brazos y extiendo mis manos para recibir bendiciones Segunda de Corintios 9.8 Recibo para mi vida la alegría Recibo la salud Recibo el perdón Para con todas las personas que me han herido con actitudes Hechos y palabras En este momento te invito A que digas el nombre de esa persona o personas Recibo bienestar para mi familia Recibo la paz para mi corazón Recibo la libertad financiera En este momento te invito a que sigas en oración Creyendo que vas a recibir todo lo que aspiras Prometo dejar la pelea, el vicio Prometo dejar el temor, la infidelidad El maltrato hacia mis seres queridos El sexo desenfrenado En este momento te invito a que digas A que vas a renunciar Invito a mi casa A la Santísima Virgen María Acompañada de San Miguel Arcángel San Rafael Y San Gabriel Para que protejan todos mis planes Proyectos Que caiga lluvia de bendiciones Sé que ha llegado para mi El tiempo de ser bendecido Apropio de la promesa Y los bendeciré Les enviaré lluvia de bendiciones En el tiempo oportuno Ezequiel 3426 Amén Mi hermanito, hermanita Como acabas de escuchar Que dice la promesa de Ezequiel 3426 Los bendeciré Enviaré lluvia de bendiciones En el tiempo oportuno Este es el mejor tiempo Es la oportunidad, hermanitos De que tú proclames bendiciones Para esta nueva etapa de tu vida Para que tú proclames bendiciones Sobre tu familia Sobre tu empresa Sobre tu casa, hermanitos La bendición de Dios es riqueza Dice el proverbio Y no trae consigo ninguna tristeza Por eso, con mucho ánimo Con mucho entusiasmo Vamos a destruir Todas las maldiciones Que hayan llegado a nuestra vida Por cualquier circunstancia Por otras personas O por nosotros mismos Porque cada vez que nosotros Pronunciamos palabras negativas Estamos atándonos a la maldición O otras personas también Cuando tienen rabia, envidia Con sus palabras Han traído maldiciones A nuestra vida Entonces, esta oración Te va a llevar a romper Todas esas ataduras Todas esas cadenas Que han afectado Tu progreso espiritual y material Y lo mejor El único secreto Que hay Para romper Todas esas maldiciones Es bendiciendo Por eso Es una serie De proclamaciones Para bendecir Como lo van a hacer En este instante A través de esta oración Cuando tú pronuncias Cada bendición Estás rompiendo maldiciones Para que seas libre Y tengas Un futuro mejor Para que se rompan Esas cosas Que te tienen atado Y no te dejan prosperar Haz estas oraciones Con mucha fe Proclama Bendiga Bendecir Hermanos Es destruir la ruina El fracaso La derrota Es permitir Que se nos abra Caminos grandes De bendiciones Con mucha fe Rompamos todas las ataduras Y maldiciones Que solo se logra Pronunciando la palabra Bendigo Bendigo Oración Para romper Ataduras Señor Jesús Envía lluvias De bendiciones Como la bendición Que diste A Abraham A Isaac A Jacob Y a Efraín Recibo tu bendición Y me apropio De la promesa Que dice Te bendeciré Y sé tú Una bendición Génesis 12.2 Con la autoridad Que tú me has dado Hoy quiero bendecir A todos los que me han maldecido Bendigo mis sueños Mis ilusiones Bendigo A los que me han hecho daño Bendigo A los que me han traicionado Bendigo A los que me han perseguido En este momento Te invito Que entregues A los pies de Jesús Con nombre propio A todas Estas personas Y me apropio De tu promesa Que dice Bendigan A los que les persiguen Bendígalos Y no los maldigan Romanos 12.14 Bendigo A todos los que se burlaron De mí Bendigo A todos los que me pagaron mal Bendigo A todos aquellos Que abrieron heridas En mi corazón Me causaron tristeza Y dolor Bendigo A todos los que me hicieron Fracasar Bendigo A los que me defraudaron Bendigo A los que me dejaron solo Cuando esperaba de ellos Bendigo A los que me engañaron Bendigo A los que me hicieron Bendigo 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 A mis futuros descendientes Bendigo 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 mis fracasos, bendigo mis tristezas Y me apropio de la promesa que dice No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto Al contrario, devuelvan bendición Pues Dios los ha llamado a recibir bendición Primera de Pedro 3.9 Bendigo mis alegrías, bendigo mi patria Bendigo mi negocio, bendigo mi trabajo Bendigo mi esposo o esposa Bendigo a los gobernantes Bendigo a los obispos y sacerdotes Bendigo a los pobres, bendigo a los desprotegidos Bendigo a mis jefes, bendigo a mis compañeros Bendigo mi soledad, bendigo mis ilusiones Bendigo mis pasos, bendigo mis bienes Y me apropio de la promesa que dice El Señor te protege de todo peligro El protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Salmo 121.8 Bendigo con tu bendición mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, mi sexo, etc. Con tus propósitos que piensas efectuar Y me apropio de la promesa que dice En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar Y Él te guiará Y coronará de éxitos tus esfuerzos Proverbios 3.6 Gracias Padre Por escuchar mis peticiones Amén El mismo Señor Jesús dijo en Marcos 11 del 23 al 24 Dice el Señor Es enfático en decir el Señor estas palabras Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro Quítate de ahí y arrójate al mar Y no lo hace con duda Sino creyendo que ha de suceder Lo que dice Entonces sucederá Lo que dice Entonces sucederá Lo que dice Entonces sucederá Por eso les digo Que todo lo que ustedes piden en oración Creen que ya lo han conseguido Y lo recibirán La importancia de proclamar Incluso en oración Siempre hablar positivamente Porque cualquier palabra negativa Que uno pronuncie Hermanitos Se devuelve en contra de nosotros Por ejemplo Si un niño Es necio El nieto Y uno dice Ay pero es que Francisco es tan desesperante Parece un demonio Es inquieto Hermanitos Está pronunciando palabras negativas Y lo está atando A que cada día sea peor O es que mi esposo Es un sinvergüenza Un borracho Hermanitos Vas a decir lo contrario Mi esposo ya está cambiando Mi esposo ha mejorado Mi esposo va a ser El mejor esposo Hay que pronunciar palabras Que vayan a favor de nosotros Porque de lo contrario Estamos maldiciendo Que es maldecir Significa hablar mal Entonces Tenemos que siempre Hablar bien Para que esas palabras De bendición Cuando uno habla bien Está bendiciéndose Uno mismo O bendiciendo a los demás Así que Te vas a proponer Hacer bendición Para todo lo que tú hagas Donde quiera que te encuentres Y para que traiga bendición Sobre tu vida Estos gozos hermanitos Nos van a llevar a proclamar Palabras de bendición Porque eso es lo que tenemos que hacer Porque eso es lo que tenemos que hacer Así que De ahora en adelante Ya sabes hermanito Que la oración Tiene poder Cuando tú ores De esa manera Bendiciendo Y la oración Y la oración que acabaste de hacer Si te faltó algo Bendecir Algo que te esté inquietando Que te esté molestando Que te esté incomodando Empieza a bendecirlo todo Bendícelo todo 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 Y serás La primera persona Bendecida Eres tú Y serás bendición Para otros Gozos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa Acepta la bendición En el fondo de tu corazón Para que alcance salud Y también liberación Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa La promesa del Señor Es lluvia de bendición Para obtener la victoria Sobre cualquier preocupación Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa El cielo te dio la gracia De ser Hijo de Dios Para disfrutar De sus riquezas Y vivir Sin limitación Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa No pierdas la bendición Por causa de tu opresión Libérate ahora mismo Con el poder del Señor La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa Deja correr por tu vida Gracia y bendición Aleja de ti la duda Y toda maldición Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa Llénate del amor de Dios Y del poder del Señor Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa Proclama la bendición Y renuncia a toda opresión Para que destruya Todas las dudas Que haya En tu corazón Repitamos La bendición de Dios Es riqueza Y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora Que es Una gran promesa Séptimo día Para ser bendecidos Debemos obedecer La palabra de Dios Deuteronomio 28 Del 1 al 6 Si de veras Obedeces al Señor Tu Dios Y pones En práctica Todos sus mandamientos Que yo te ordeno hoy Entonces El Señor Te pondrá Por encima De todos los pueblos De la tierra Además Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Por haber obedecido Al Señor Tu Dios Serán benditos Tus hijos Y tus cosechas Y las crías De tus vacas De tus ovejas Y de todos tus animales Serán benditos Tu cesta Y el lugar Donde amasas La harina Y tú serás bendito En todo lo que hagas Deuteronomio 15 Del 4 al 6 De esta manera No habrá pobres Entre ustedes Pues el Señor Tu Dios Te bendecirá En el país Que Él te va a dar Como herencia Siempre y cuando Le obedezcas Y pongas en práctica Todos estos mandamientos Que yo te he dado hoy Si El Señor Tu Dios Te bendecirá Tal como te lo prometió Y tendrás Para prestar A muchas naciones Pero tú no tendrás Que pedir prestado Dominarás A muchas naciones Pero ellas No te dominarán A ti Palabra de Dios Te invito ahora A que escuches Este testimonio Jorge cuenta Yo era una persona Arruinada Lo había perdido todo Mi impresa estaba En concordato Debido a la vida Que llevaba Y no tenía en cuenta A Dios Para nada Estaba fuera De la bendición Con mis actitudes No permitía ser Bendecido por Dios El placer El adulterio El alcohol Me tenían esclavizado Y lejos de la bendición Un día Dios tuvo misericordia De mí Y me rescató Del pecado Y la miseria Y ahora soy feliz En mi matrimonio Y mi empresa Volvió a progresar En este día séptimo El Señor Hace promesas Grandes De bendición Habla De la bendición Para un buen trabajo Bendición De todos los sueños Los anhelos Que cada uno Tiene en su corazón Pero solamente Hay un requisito Y es Obedecer Su palabra Hagamos la oración Que no dejemos Pasar un solo día Sin Pedir Las bendiciones Que Dios tiene A través De esta novena Señor Te doy gracias Porque tú siempre Abre las compuertas Del cielo Para bendecir A todos aquellos Que te buscan De corazón Por eso Hoy Yo quiero Pedirte Ante todo Que me des Esa gracia Para perseverar Para perseverar Siempre Escuchando Tu bendita palabra Para luego Cambiar mi vida Por lo mejor Que son Tus promesas Tus enseñanzas En oración Mis queridos hermanos Vas a sentir Como el Espíritu Santo Llega Para que La fuerza Y ese fuego Que el Espíritu da Podamos ser Unas nuevas personas Que llegue la alegría La esperanza Que podamos Recibir En este instante Todo aquello Que nos hace falta Pero que Con la perseverancia Y la oración Vamos A ser Personas De éxito Personas Emprendedoras Bendecidas Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos Hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Agúr I Espíritu Santo Música Música Aunque te encuentres sin fuerzas Y pierdas las ilusiones Aunque solo tú te sientas Aun si un amigo tú pierdes Puedes empezar Si todo lo has intentado Y una y otra vez has caído Si te sientes derrotado Y todo parece perdido Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aun si crees que todo es inundido Vuelve a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Recuerda mañana Hacer el siguiente día Esta ungida Novena De la bendición Mi hermanito Hermanita Que estás haciendo Esta novena De la bendición Para prosperar Para tener éxito Para ver grandes resultados En tus sueños Planes y proyectos Hay que ser perseverantes Porque muchos empiezan Y en la mitad De los nueve días Ya no continúan Es que el Señor Premia a los que llegan Hasta la final Así que Esfuérzate en la gracia Como dice en Segunda de Timoteo Y vas a ver La gloria de Dios Que esta novena Sea para abrir Esos caminos grandes Como dice el Señor En Deuteronomios La bendición De Dios Te perseguirá Que te sientas Perseguido Todo A partir de ahora En adelante Perseguido Por las bendiciones Que caen Así Pero a torrentes Bajo tu negocio Allí en tu negocio En tu empresa En tu familia En tu futuro Hermanitos Así que Vamos todos Con alegría Los que estamos Haciendo esta novena A esperar Cosas grandes Cosas mejores Porque Si estamos Proclamando Durante nueve días Por medio De estas oraciones Cosas hermosas Bendiciones Para nosotros Eso Te va a suceder Como dice La promesa Lo que dice Entonces Te sucederá Va a recibir Hermanitos La respuesta A tus anhelos Vas a ser Bendecido En tus planes En tus proyectos Que tiene A partir de hoy Ya dejándolo A través de esta novena Todos esos sueños Y pidiendo bendición Hermanito Te garantizo Que Los resultados Son mejor Como dice Ahí en Efesios 3 20 Y gloria Sea Dios Que tiene poder Para darnos mucho más De lo que nosotros pedimos Gracias al poder De Dios Que actúa en nosotros Ahora Colocar ahí en el comentario Una frasecita Puede ser esta Señor Gracias Porque a partir De este momento Las bendiciones Me perseguirán Y tendré un futuro Mejor Que antes Si tienes Alguna petición especial Puedes enviarla Al Whatsapp Más 57 3 11 632 11 52 O al correo Electrónico Ucomin Arroba Gmail Punto Com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Com Para poner Esas intenciones En cadena De oración Comparte esta bendición De esta novena A muchos amigos Familiares Para que ellos También Las bendiciones Caigan Caigan a borbotones En sus negocios En su familia En su vida Y si tienen alguna petición especial Enviárnosla a este número de Whatsapp Mis hermanitos Al 322 273 Que sean noches de bendición Que sean noches de bendición Y de gracias Si escuchan los videos que colocamos Como son las buenas noches con Jesús Las novenas que tenemos Muchas oraciones para sus hijos Para prosperar Para sanación Lo que tú quieras Se encuentran en nuestro canal Así que Hermanitos Bienvenidos A esta familia María Inmaculada Donde encontrará Toda clase De oraciones Para tu crecimiento espiritual Y además Para ser Bendecidos En todos Tus emprendimientos Los dejo Con esta hermosa canción Del padre Juan Andrés Barrera Porque tú vas a empezar De nuevo Como si nada Hubiese pasado Pero con la ayuda De Dios Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas nuevas Así que Vas a dar Unos pasos seguros Hacia el futuro Porque vas a ver La gloria de Dios Cristo te acompañará Cristo te acompañará Aunque nadie valore Tus esfuerzos Aun si crees Que todo es inútil Vuelve a empezar Si todo lo has intentado Y una y otra vez Has caído Vuelve a empezar Si te sientes derrotado Y todo parece perdido Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aunque hayas perdido mil batallas Aun si crees que todo es inútil Vuelve a empezar Volver a empezar Como si nada Pudiera pasar Volver a empezar De nuevo Con la ayuda De Dios Volver a empezar Como si nada Pudiera pasar Volver a empezar De nuevo Con la ayuda De Dios Cristo te acompañará Cristo te acompañará Cristo te acompañará Aunque nadie valore Tus esfuerzos Aun si crees Que todo es inútil Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar